La luna te besa tu lágrima pura Con una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama alante Y te están dejando que me quede Ay, mi niña de fuego, mi niña de fuego Vírate, joven, tíame, tíame Y me tiró mi alma, yo tenga una fuente ¡Ajá, Pablo! Para que tu culpita se inclina, bebé Ay, niña de fuego, mi niña, de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. Te ofrezco la salvación. Y el caño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. ¡Gracias! ¡Plenazo, familia! Los cuatro coaches lo quieren para él. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Pero vamos a ver.